En el marco del II Congreso Nacional de Asuntos Religiosos, se firmó la Política Pública sobre la Libertad Religiosa y de Cultos en Pasto. Se firmó el decreto que implementa la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos en el municipio de Pasto. Es muy importante porque damos el primer paso para que una política pública pueda llevar esa libertad de culto, porque tanto estamos en un momento de diversidad y eso va a dar la oportunidad de que la gente pueda tener esa libertad de culto dentro del mayor respeto y el reconocimiento a todas las congregaciones que están en la ciudad de Pasto. Esta política pública, que reconoce las diferentes iglesias y prácticas religiosas, fue firmada por el gobernador de Nariño, John Rojas, y el alcalde de Pasto, Germán Chamorro, con la presencia de diferentes líderes y referentes religiosos del país. Transitamos en un mismo barco. Hay una palabra que se llama ecumenismo, icos casa meno vivo. Vivimos en la misma casa y más allá de la diferencia tenemos que trabajar por ella. Estamos derrumbando muros y edificando puentes. Ver en el rostro y en los ojos del hermano el rostro de ese Dios que a todos adoramos. Ahora bien, eso implica un respeto a la identidad y a la expresión de fe. La fe se expone, no se impone. No es bueno buscar que la gente cambie de dirección, sino que es necesario transformar el corazón. Estamos en este mismo barco. Colombia vive un momento difícil de crisis que requiere de nuestra contribución, de nuestro trabajo y de nuestra acción, pero tiene que ser en la unidad, pero una unidad en la pluralidad, ¿no? Una unidad en la pluralidad. Ahora, nosotros tenemos como principio generar un diálogo recíproco entre las diferentes religiones, iglesias, confesiones, y a la vez en una sinergia con el Estado. Esta política pública, que arrancó en la administración pasada, pone como referente a Pasto a nivel nacional en la implementación de los acuerdos que garantizan la libertad religiosa y de cultos y busca ser replicada en otras regiones del país.